El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un mes de prisión preventiva como medida de coerción al motociclista que el pasado jueves atropelló a un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte en el elevado de la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy. Carlos Manuel Abreu Alcántara pasará un mes de prisión en la cárcel de Najayo por provocar fracturas en la pierna derecha al sargento mayor Duarte Soto Pérez quien permanece en la unidad de prevención equipo Aguilar.